Mi corazón está firme y dispuesto, Dios mío, yo cantaré tus alabanzas. Aún con mi alma despertaré y buscaré tu presencia, de madrugada cantaré con mi espíritu. Y alabaré Jesús entre los pueblos, Dios mío, y en las naciones cantaré tu alabanza. Mi Cristo, muy por encima de los cielos, tu gracia estás, y hasta el firmamento es tu fidelidad. Exaltado eres sobre los cielos, Dios mío, sobre toda la tierra es tu gloria, mi Cristo. Muy por encima de los cielos, tu gracia estás, y hasta el firmamento es tu fidelidad. Por encima de los cielos, tu gracia estás, y hasta el firmamento es tu fidelidad. Gracias. Gracias.